A esta hora es noticia, los hechos que se registraron en medio de un operativo de demolición y desalojo a una propiedad que había sido construida irregularmente en el sur de la ciudad de Popayán. En medio de este operativo, uno de los habitantes del inmueble tomó por rehén a la inspectora de policía, quien la amenazó con un cuchillo. Después de varios minutos de tensión, las autoridades lograron someter a esta persona para posteriormente trasladar a la inspectora de policía hasta un centro asistencial quien afortunadamente se encuentra sana y salva. Por su parte, el comandante de la policía metropolitana de la ciudad de Popayán indicó que esta persona fue capturada. Se trata de un joven de 19 años de edad, quien se encuentra en una estación de policía esperando se resuelva su situación judicial.